Riquelme en silencio se lo roba a River. El refuerzo que puede tener Boca sin gastar un solo dólar. Vamos por más noticias de Boca Juniors. Antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y presiona la campanita para recibir noticias de nuevos vídeos todos los días. Juan Román Riquelme puede sorprender a todos en Boca sumando un número sin gastar un dólar y sacándolo de la cosecha de River. El Boca de Hugo Ibarra ya le ganó la Super Nacional a River tras vencer a Atlético Tucumán, mientras que Juan Román Riquelme ya baraja el mercado de fichajes. Aunque tiene que encontrar un entrenador para reemplazar a Hugo Ibarra, el vicepresidente de Boca baraja opciones para 2023. Fue en la vacante del mediocampo que Riquelme pudo dar la sorpresa con Manuel Castro de la Plata, que también es lo que quería River. Como uno de los deseos de Marcelo Gallardo en River, Juan Román Riquelme quiere vencer a su clásico rival para conseguir a Castro con la camiseta de Boca en 2023. Boca se suma a gran oportunidad económica para Manuel Castro. La economía de Argentina ha dejado a los clubes buscando formas de aumentar los refuerzos que tanto necesitan, por lo que Juan Román Riquelme vio la oportunidad perfecta para tener a Manuel Castro en Boca. Fue Castro quien rescindió contrato en estudiantes y, de no renovar, podría llegar a Boca con un pase para convertirse en el volante derecho que tanto anhela Riquelme. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo.